Crece la tensión en el Mar Negro porque Rusia ha movilizado 15 buques en respuesta a la llegada de un par de los Estados Unidos. Rusia no se va a dejar, hay una situación difícil. Esto ha obligado a Joe Biden a levantar el teléfono y marcarle al presidente Vladimir Putin para prácticamente pedirle una tregua y decir que se reúnan en un tercer país, en una sede, digamos, la que consideren para bajarle un poquito al tema ucraniano. La verdad es que Rusia se movilizó con todo, sigue moviendo a sus soldados, a su ejército y Estados Unidos sigue prometiendo y prometiendo a los ucranianos que los va a ayudar. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo estos videos. Gracias por todo su apoyo. Fíjense que pues está la situación en Donbass. Hay una, pues una tensión. Rusia detectó algo, se lo hemos presentado aquí en este canal. Detectó algo, no sabemos. Y movilizó a su ejército donde en primera instancia fueron 15 mil soldados los que fueron a parar a la frontera con Ucrania. Esto generó pues ahí que los aliados occidentales ucranianos, los Estados Unidos, los europeos, la OTAN, reaccionaron un poco con declaraciones, con mensajes, con advertencias, pero sin hechos. Lo cierto es que el primer hecho que se iba a concretar esta semana era el envío de dos buques por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos había dicho el viernes pasado que enviará dos buques al Mar Negro, mientras que Rusia destacaba que el aumento de las actividades de la OTAN complica la seguridad en la zona. Dos buques de la Armada Estadounidense navegarán la próxima semana, o sea, esta semana, por el estrecho del Bósforo hacia el Mar Negro, comunicó el viernes a la agencia TASS, una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, país que de acuerdo con el derecho internacional controla el paso. Estados Unidos tenía que avisarle a Turquía que van a pasar sus dos buques. El funcionario que prefirió mantenerse en el anonimato detalló que Washington le notificó hace 15 días a través de canales diplomáticos que sus buques entrarán en el Mar Negro el 14 y 15 de abril y se espera que regresen el 4 y 5 de mayo. Supuestamente se trata de dos destructores. El Roosevelt es uno de esos buques que van a llegar a esta decisión estadounidense vino entonces el llamado de Rusia a la prudencia, por decirlo así. Rusia le estaba advirtiendo a los Estados Unidos que se mantenga alejado del Mar Negro, porque Estados Unidos como potencia no tiene nada que hacer en esa zona, pero lo están haciendo como una especie de respaldo a los ucranianos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, calificó de provocadoras las maniobras estadounidenses en el Mar Negro y advirtió a Washington que se mantuviera alejado. Ryakov dijo en una conferencia de prensa en Moscú este martes 13 de abril que enviar los barcos de la marina estadounidense a miles de kilómetros de sus bases de operaciones es siempre una herramienta de geopolítica. Los buques estadounidenses no tienen absolutamente nada que hacer cerca de nuestras costas. Estas son medidas puramente provocadoras que llevan a cabo. Ponen a prueba nuestra fuerza, juegan con nuestros nervios, no tendrán éxito, dijo el viceministro Ryakov. Pero por si Estados Unidos no recibió el mensaje o no les interesan este tipo de mensajes, Rusia estaba haciendo, pasando de las palabras a la acción, como ha venido haciendo durante todos estos días. Rusia envió 15 buques del Caspio al Mar Negro en medio de estas tensiones con Estados Unidos. La agencia EFE informaba este martes 13 de abril que Rusia trasladó 15 buques del Mar Caspio al Mar Negro en medio de esta nueva escalada de tensiones con Estados Unidos, que a su vez va a enviar únicamente estos dos buques de guerra en apoyo a Kiev. Según comunicado castrense, el movimiento de las 15 embarcaciones, entre ellas tres cañoneros y ocho lanchas de desembarco, se enmarca en un procedimiento rutinario de revisión de las capacidades de las fuerzas rusas tras el fin de la temporada de invierno. Eso es lo que estaba diciendo Rusia. Desde luego los argumentos, como ha venido argumentando Rusia durante todos estos días y semanas, es que estamos haciendo ejercicios. Simple y sencillamente se trata de ejercicios. También, precisamente, se estaba señalando que no solo los buques, también habrá mayor movimiento de las tropas para ejercicios cerca de la frontera con Ucrania. Esta es una noticia que llegaba también este martes de Rusia. Indicó que realiza sus ejercicios militares cerca de su frontera en reacción a las actividades amenazadoras de la OTAN. En respuesta a actividades militares de la OTAN que amenazan a Rusia, tomamos medidas apropiadas, dijo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shogu, en conferencia de prensa, por lo que trasladaron tropas para ejercicios en las fronteras oestes de Rusia. La decisión de Rusia de seguir incrementando, incrementando sus posiciones, ha obligado a Biden a decir, bueno, vamos a bajarle un poquito, vamos a calmarnos, Vladimir Putin, ¿por qué no hablamos en algún lado? ¿Por qué no nos vemos? Biden mantuvo una conversación telefónica con Putin y le propuso celebrar una reunión en un tercer país. El presidente estadounidense tuvo que levantar el teléfono, fue lo que informó la Casa Blanca. Los líderes debatieron una serie de cuestiones regionales y globales, incluida la intención de Estados Unidos y Rusia de entablar un diálogo sobre estabilidad estratégica en una serie de cuestiones emergentes y de seguridad una prórroga al nuevo START. Biden afirmó que Estados Unidos defenderá los intereses nacionales de su país en respuesta a acciones de Rusia como las instrucciones cibernéticas y la interferencia electoral. El maratario norteamericano reafirmó su objetivo de construir una relación estable y predecible con Rusia, consistente con los intereses de Estados Unidos, y propuso celebrar una reunión en un tercer país en los próximos meses para discutir toda la gama de temas que enfrentan a Estados Unidos y a Rusia. ¿Qué dijo el Kremlin? El Kremlin dice que ambas partes expresaron su voluntad de continuar el diálogo en torno a las áreas más importantes para garantizar la seguridad global. Además, Joseph Biden expresó su interés en normalizar la situación en la vía bilateral y establecer una interacción estable y predecible, es lo que se estaba diciendo. Además, Biden expresó a Putin su preocupación por el aumento repentino de la presencia militar rusa en Crimea y en la frontera con Ucrania y llamó a una desescalada de la atención en la región. Así las cosas. Putin compartió con su homólogo el enfoque de Moscú para el arreglo político en Ucrania. Al intercambiar opiniones sobre la crisis interna ucraniana, Vladimir Putin describió los enfoques basados en el complejo de los acuerdos de Minsk para una solución pacífica. O sea, ya, bájale, bájale, bájale. Y finalmente, lo que iba a ser la demostración de fuerza de los Estados Unidos con estos dos buques, pues se queda menor frente a la demostración de fuerza de los rusos que están movilizándose por todos lados. Y bueno, siguen, siguen ahí las palmaditas que Estados Unidos da a Ucrania para tranquilizarlos. Antony Blinken está precisamente en Bruselas, si no me equivoco. Me reuní con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania hoy para discutir el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Seguimos apoyando la integración euroatlántica de Ucrania frente a la agresión en curso de Rusia en Donbass y en Crimea. Era un tuit de la mañana de este martes. Ahí vemos a Antony Blinken, el jefe del Departamento de Estado estadounidense en esta reunión que, si no estoy citando mal, ocurrió en Bruselas. No fue allá en Ucrania. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.